Se agarró apurada y estaba caminando en menidera, se da vuelo a retiro, estaba caminando. O sea, el tren que se accidenta estaba saliendo de retiro. Saliendo de retiro, exactamente. ¿Qué está pasando ahora? ¿Llegó la policía? ¿Llegaron ambulancias? Yo justo a veces salí un momento a almorzar y se escuchaban las sirenas, pero no se veía desde arriba si había herido o algo similar. No se pudo identificar eso, pero sí se escuchaban las sirenas permanentemente. Nicolás, ¿no llegaste a ver vos inmediatamente cuando notás el accidente? Imagino que por el sonido, ¿no? Fuiste a sacar esta foto. Sí, el sonido fue bastante grande y cuando uno de los chicos de trabajo se alerta, y bueno, nos damos vuelta y vemos cómo es esta fijadora derecha contra una columna, contra esta torre, precisamente. Y bueno, después vemos. No vi más nada porque seguía la gente empezó a ir y vuelve todo caminando en helera, todos juntos hasta el tren. Ahora, ¿pero iba rápido el tren, por lo que pudiste ver? No, 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 cuando sale el tren, por lo general, es donde va a hacer el espacio. ¿Esto es justo, justo? No sé por qué. En la foto... Perdona, en la foto que vos ves, se ve un poquito de la autopista Ilia, ¿es correcto? Exactamente, es en el rulo, de acá hay una gel, está el edificio de claro, y bueno, es justo ahí. O sea, vos la foto la sacaste del rulero. Claro, del edificio negro que está ahí en la esquina. Nicolás, ¿y vos ahora estás ya de regreso en el edificio? Digamos, seguís teniendo... Ah, estás en otro lugar. Todavía no regresé, estuve viendo un momento y... Bueno, salí a almorzar porque era en mi horario. Sí, pero ¿sabés desde dónde estás? ¿Cuál es el funcionamiento de los trenes? ¿Si están transitando por allí? ¿Si está cerrada la zona? No, no lo pude ver en el momento del choque y posterior, no vi nada de eso. Lógicamente no creo que salgan los trenes inmediatamente, pero no vi si se continuaba la actividad en este momento. Bien. Bueno, Nicolás, muchas gracias por la foto, por colaborar con nosotros. Esto ayuda a que la gente esté informada. Muy amable. Chau. Está muy bien. Gracias. Bueno, en instantes, por supuesto, vamos a estar atentos a esta información.